Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vi un beso rojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía, a veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión, llamados y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Despacio como cuando me decías que encima de ti me querías, bebé Despacio Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejen tu piel Yeah Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo que ella peleé en el sofá de tu casa No, no estoy tan especial que me llamó hasta la NASA Pa preguntarme cómo hacía pa bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila que yo te lo voy a hacer ¿Cómo me lo pidas? Despacio, bebé París en Roma o si quieres Londres te lo haré Despacio, bebé Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Más lento Me disfrutaré el momento Eh Hace falta, no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra vez, él lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin volerte hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije, tú las voces eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario complige Pero me está tentando pa' juntarnos el fin de Juego Me gritaba despacio, cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad, Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Es que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decías que eres mi ama Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay normal Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeah Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay normal Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeah Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Dímelo Nati Manuel, tu beso Nati, na, Nati, na Peanut Records Mike Towers, baby